Está con nosotros también algunos integrantes del honorable ayuntamiento como la regidora Adriana que se encuentra en este lugar a la cual se les damos también con muchísimo gusto. Regidora, bienvenida, muchísimas gracias. Y algunos miembros del ayuntamiento que seguramente se van a acercar, miembros del gabinete, para no hacer menos a ninguno, a todos gracias por estar con nosotros en la ciudadanía en general y por supuesto está con nosotros la persona que nos congrega en este lugar, José Alberto el Tengo Quiñones, a quien le damos también un aplauso, que está aquí con nosotros enfrente. Y bueno, para iniciar esta plática, esta charla y su experiencia de vida, vamos también a la compañera que nos acompaña acá, que ya dijo que acá está. Y vamos a ver un video del cual nos habla acerca de la vida de nuestro amigo plantanaguense, José Alberto el Tengo Quiñones. Adelante. La Forlada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es José Alberto Quiñones Navarro, alias El Tengo. Soy peleador profesional de artes marciales mixtas y estamos en mi academia, que es delincuentes MMA en Zacatecas, Zacatecas. Es algo curioso que es un apodo que traigo desde niño, es por parte del fútbol, porque toda mi infancia y parte de la juventud fui futbolista y quise ser futbolista profesional como todo niño. Y estuve cerca, fui a hacer unas pruebas a los tecos de aquellos años. Y pues el pueblo de donde estoy, porque soy de Tlaltenango, Zacatecas, se emocionaba que porque me apoyaban que iba a hacer pruebas, hice para Pachuca, hice para Chivas, para los tecos. En los tecos me empezaron a llamar de ahí, el teco, el teco. Se me quedó y así me siguió hasta mi carrera de MMA, qué curioso. Las artes las conocí hasta acá en Zacatecas, en Tlaltenango hice mi infancia, aparte de la juventud. Y pues ahí estuve hasta los 16. Entonces hubo una separación de mis papás, se divorciaron, mi mamá se vino para Zacatecas y yo la seguí. Entonces aquí en Zacatecas, según yo, venía a estudiar y la verdad ya ni me metí a la prepa. Estaba estudiando la prepa y me dediqué a entrenar y a trabajar. Trabajaba de mesero en aquel entonces, para mantener mis entrenamientos, soy yo. Entrenaba y trabajaba al mismo tiempo, desde los 16 años de un avance, esto del MMA. Fue curioso, empecé un compañero ahí en el trabajo, de mesero, es boxeador. Y me invitaba a entrenar, entonces ya no me gustaba el fútbol. Bueno, yo el fútbol ya lo había dejado, entonces me metí a entrenar al box. Y del box, como que no me llenó y busqué otra cosa. Y me metí al Muay Thai y al Lima Lama, un arte marcial también de patadas y cosas acá de pelea arriba. Y de ahí mismo había clases de Jiu Jitsu, pero a mí no me interesaba. Yo lo que quería era pegar, patear y todo eso. Entonces se me hacía raro el Jiu Jitsu ahí que, pues que hacen tanto en el piso. Se me ocurrió meterme y no, pues de ahí quedé encantado con el Jiu Jitsu. Entonces hasta se me olvidó un poco el striking, la pelea arriba y me dediqué más al Jiu Jitsu. Ya mi maestro Jiu Jitsu, que es Raúl Ponce, me dio la oportunidad de debutar en MMA. Y pues de ahí ya, como yo ya traía boxeo y Muay Thai, más el Jiu Jitsu, pues hice el arte marcial, ya peleaba arriba como peleaba abajo. Este deporte me ha llenado, como no saben, no es nada violento. Las personas que lo practican fuera del octácono son normales, hacen amigos. Yo al contrario de hacer enemigos, trato de hacer más amigos. Entonces ya tengo más como donde ir a entrenar, ir haciendo más equipo, hacer más malicia, como les digo. Y se crea una anécdota dentro del programa que estuve en el TUF. Con el primer que peleé es un boliviano, que es el Dr. Bentley. Le gané la pelea, lo noqueé y ya pasaron los días. Convivíamos ahí en la casa y éramos amigos otra vez. Y me dijo una cosa que se me quedó bien clavada en la cabeza. Que este deporte no hay mentiras, no hay mentiras dentro de la jaula. Porque si suben dos peleadores bien preparados, sabes, y como en pocas palabras, a darse en su padre, a darse con todo. Entonces no puedes mentir, ¿no? Lo único que puedes mentir es cuando te dan un buen golpe y tú pues demostrar que ni te noqueó, bueno, que ni te tocó, ni estás noqueado. Entonces se crea esa unión, hasta ese amor entre los dos deportistas, que es algo único, ¿no? Inexplicable el estar dentro del octágono y darse con todo, porque te das con todo, ¿no? Patadas, rodillas, codazos. Entonces es eso, no hay mentiras dentro del octágono. Sí, pues llevo ya cinco años de peleador profesional. Fue difícil las primeras peleas, ¿no? Es más tú mismo conseguírtelas, buscar dónde ir a pelear por poco dinero, como se dice, por amor al arte. Sí, entonces una vez fui a un seminario que dio un entrenador de Jackson, de MMA, allá en Estados Unidos, que vino a Monterrey. Fui y se llama Mike Valle. Él me dio la oportunidad de, me consiguió un, ¿cómo se dice? Sí, una beca que estaba haciendo la UFC. La UFC ya tenía los ojos en Latinoamérica y más aquí en México. Entonces quería crear peleadores nacidos de México para que pelearan en UFC. Entonces hizo esas becas y se llevó a varios peleadores profesionales, a Jackson, a Albuquerque, Nuevo México. Y yo era uno de esos becados, fui como becado. Entonces estuve cuatro meses en Nuevo México, en Albuquerque. Después de eso, se suponía que yo tenía que pelear, unas dos peleas ahí en Estados Unidos, para que me dieran la oportunidad de debutar en la liga, en la más grande de México, que es la UFC. El mundo que es la UFC. Entonces, no se vio porque yo llevaba cuatro meses, unos compañeros ya llevaban un año y habían peleado. Y a Dan Albuquerque, al presidente, se le ocurrió otra idea. Él tiene un programa, se llama The Ultimate Fighter, que es como un Big Brother, en pocas palabras, de peleadores. Los mete en una casa, los hace convivir sin teléfono, sin televisión. Después se van descalificando hasta salir. De ahí sales con un contrato de cuatro peleas, ahí dentro del UFC. Entonces hizo ese programa, pero a nivel latinoamérica, ¿no? También puro español se hablaba dentro del programa, que era ocho mexicanos contra ocho latinos. Y yo fui parte de los ocho mexicanos hasta llegar a la final. No, pues hay muchas, de unas que es con mi carnal, Taylon Quiñones, que es como mi segunda parte o mi otra mitad. Con él empecé todo, él es, aparte de ser mi carnal, ha sido mi compañero, mi sparring, mi todo, se puede decir. Entonces, nunca estuvimos de esquina, porque siempre que yo peleaba, le conseguía pelea a él. Entonces llevábamos otros compañeros, otros alumnos de esquina. Nunca me tocó ser parte de, pues estar abajo, ¿no? Ahí esquineándolo, diciéndolo qué hacer, porque, pues yo, él peleaba y después peleaba yo. Entonces, hace poquito, hace como que un mes, dos meses, me tocó ser la primera vez de esquina de él. Y perdió, nunca había perdido en ocho peleas profesionales. Y me tocó ver su única derrota, que no fue nada grato, pero pues fue una guerra la que viví fuera del octágono y estuvo padre. De mi mala suerte a mí. A mí me gusta estar solo, estar solo un ratito, así, estarme concentrando, porque muchos de mis maestros, o la mayoría, te enseñan una cosa. La primera pelea está en tu cabeza. Entonces, no hay que estar pensando, no, hay que poner, si me noquea, o si me somete. No, no, hay que estar bien concentradito en tu entrenamiento, en lo que hiciste, en el trabajo que has hecho, para salir bien, ¿no? Entonces, primero peleas con tu cabeza, y es lo que trato de hacer, pelear primero con mi cabeza dentro del octágono. Y ya estando dentro de él, como mirada de esos de caballo que se ponen como binoculares a mi rival. No hay nada que me distraiga, hay muchas esquinas que te están grita y grita. La verdad, yo no escucho a nadie, yo estoy bien concentrado, y nomás enfocado a mi rival. Lo que Dios diga, y unas guerras, como se dice, guerra en el octágono y paz en la tierra. Así es como una frase que más etapa. Te vas a partir de las máquinas, de las máquinas, de cómo me disto, y piensas que ando en la calle, no sé, golpeando gente. Y nada, al contrario, yo quiero ser más amigos que enemigos. Entonces, trato de llevar una actitud positiva a toda la gente. Y ahorita más, ¿no? Que ya la gente me reconoce en la calle y todo. Entonces, trato de darles la foto, el autógrafo, lo que me pidan. Ahí voy a estar siempre para ellos. Y al contrario, ¿no? Somos gente amable y educada, ¿no? No somos nada agresivos, nada de lo que piensa la banda. O sea, empezó como en todo el país, como en todo México, el deporte está apenas como en pañales, se puede decir, en crecimiento. Pero gracias a gente que nos ha apoyado, como Boxer, nosotros maestros, mis propios alumnos, porque es gente que nos apoya. Pues venir a entrenar, está creciendo ya. Antes no se podía ver una jaula o un octávano dentro de, bueno, en el estado, ¿no? Y ahora ya la tenemos. Aquí mismo un alumno, un ingeniero, nos la diseñó y la armó y todo. Entonces, eso como que dice que la gente ya quiere crecer, ver crecer este deporte, ¿no? Que mundialmente está considerado como el deporte de mayor crecimiento. Entonces, esperemos que en México también sea, y en Zacatecas también, y en Platenango y en todo el mundo. Este deporte te atrae. Y como si el niño quiere venir, yo considero que sus papás lo apoyaran. Ya sé en cualquier deporte, pero les considero y les juro que este deporte, al contrario de hacerlos más violentos, los va a hacer más pasivos y los va a hacer crecer también mentalmente, físicamente, porque es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Ocupas de todo, andar al 100, con alimentación, con condiciones, entonces, con disciplina. Es un deporte disciplinado y lo verán. Y para eso vino la UFC a México, para educar a la banda, para que vean que este deporte es más que golpes y violencia dentro de un octágono. Es más que eso y es algo especial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues el aplauso para nuestro amigo José Alberto Tengo Quiñones. Y sin más ni más, pues le vamos a pedir que haga el uso de la voz para que venga a platicar con todos los presentes y que vea su experiencia de vida. Bueno, amigo José Alberto, tú vinos y subes, no, ya me alcanza hasta abajo. Vamos a ver si alcanza a llegar, para que platiques con la gente. ¡Bienvenido! Bueno, ah, bueno, pues primero que nada, gracias a todos. O sea, ahora sí que al municipio que me ha estado apoyando desde que llegué. Ya tengo un mes aquí en Tlatelango y pues he estado de vacaciones. Vengo de una pelea muy difícil en mi carrera. Acabo de perder, pero pues tengo muchas ganas de volver al octágono fuerte y con muchas ganas, ¿no? Y a eso vengo, ¿no? Vine a descansar, pero pues en pláticas con Varela, con el presidente, se hizo esto, ¿no? Que visitar las primarias, secundarias, preparatorias y hasta el TEC regional estuvimos dando pláticas, charla y hasta un poquito de las técnicas que manejamos dentro del octágono. Y pues está padre, ¿no? Porque he estado como dejando una semillita en todos los niños, que vean que el deporte está creciendo, que también es un escape, ¿no? Nada más para descargar la energía, ¿no? También es una carrera ahí, ahora sí que un trabajo, por si lo quieren seguir. He estado en pláticas con el presidente que me va a apoyar para poner un terreno y poner mi gimnasio aquí en Tlatelango. Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Tener un semillero de peleadores para poder exportarlos a, pues ahora sí que a todo el mundo, ¿no? Traigo a mi hermano, traigo a mi familia, a mi papá, a mis abuelos, que pues han estado conmigo desde el inicio. Entonces, pues es como un agradecimiento a ellos también, ¿no? Que están conmigo y me están apoyando al 100%. Y esto es padre, ¿no? Porque estar aquí en Tlatelango es como venir a recargar energía y otra vez un poquito de motivación para llenar y volver al gimnasio y entrenar todos los días. Todos los días me la paso entrenando, ¿no? No más ahorita que estoy de vacaciones, pues sí tiro un poquito de barra y echo de hueva en la casa. Pero ya cuando estoy en campamento, estoy listo para entrenar, es todos los días, no más el único día es el domingo. Y porque es sagrado, ya saben, hay que respetarlo. Y es como para recuperarme todo el domingo y volver el lunes al entrenamiento fuerte. Y desde muy temprano me levanto a correr y estoy en el gimnasio, estoy en otro en las tardes y me estoy moviendo todo el día. Y vuelvo un poco de rutinario mi vida, ¿no? Bueno, con la disciplina del deporte, he vuelto, ahora sí que, de ser un niño muy callejero y muy bajo, la neta. Me vuelvo un deportista de alto rendimiento y muy respetado en las artes marciales, porque es muy difícil la carrera del combate. Uno siempre está muy golpeado y siempre está uno cansado, si trae una lesión es muy difícil entrenar. Pero créanme que decidí buen trabajo y no me arrepiento de nada por haber elegido este estilo de vida. Todo lo contrario, ¿no? Me siento orgulloso de ser un peleador y más de Tlaltenango, representando al municipio, al estado. Y pues ahora al país, ¿no? Ya traigo la bandera de México en mí cuando la traigo, no sé, colgando en la espalda. Para llevarla a Inglaterra, la he llevado a Australia, con mi hermano hemos ido a Arabia, a Brasil, alrededor del mundo, ¿no? Pues es lo que andamos haciendo, repartiendo nuestro arte. Y ahorita, pues, como les digo, he andado en todas las escuelas, ya visité, por si quieren preguntarle a sus niños, he estado en todas. Desde secundarias, preparatorias y el TEC. Y es como ir a dejarles un poquito de mimalilla, ¿no? A los morros. Que vean que sí pueden y que si quieren cumplir sueños, nomás hay que dedicarle tiempo a esto, ¿no? No es que de un día para otro sí quieren decidir, ¿no? Pues quiero ser peleador. Igual que el TEC. Y van a un entrenamiento y todos bien cansados y al día siguiente ya no quieren volver o se olvidan de esto, ¿no? Porque es una disciplina muy pesada. Pero entonces les cambio la mentalidad y les digo, es que no nada más es el deporte, ¿no? También en la escuela o en el trabajo, cualquier disciplina que elijan es lo mismo, ¿no? Nomás hay que dedicarle el tiempo y la mente y todo a lo que quiere, ¿no? No es como que te van a caer las cosas del cielo o te van a regalar, te la van a poner así para que tú seas ahora sí que exitoso en la vida, ¿no? No, pues hay que trabajar. Y pues eso es como algo que nos representa en el equipo en el que estamos yo y mi hermano, que es en Tijuana. Es donde radico actualmente. Allá tienen su casa y son bienvenidos. Ahorita me estaba preguntando un chavito aquí que le interesa ir a Tijuana y que le interesa entrenar. Digo, mi hijo, primero póngase a entrenar aquí y dedíquele un tiempo al deporte y yo veo si realmente te gusta o le estás dedicando y te llevo a Tijuana, claro. Todos son bienvenidos también en el equipo, ¿no? Tengo las puertas abiertas gracias a mi maestro de ir a llevar alumnos y becarlos, ¿no? Porque así los tenemos. Tenemos gente de Oaxaca, de Durango, de Zacatecas. Actualmente está la mexicana, ¿no? Una peleadora nacida aquí en Tlaltenango, crecida también. No más que ella su carrera la hizo en Durango y pues la vida, ¿no? Y el deporte nos unió y ahora actualmente somos compañeros en Tijuana, allá en Baja California. Se llama Alejandra y su apodo es La Mexicana. Es una buena peleadora, la verdad. Y también estuvo acompañándome algunas pláticas aquí en Tlaltenango. Estuvo hace como tres semanas. Y es como, me encanta, ¿no? Que la mexicana me acompañe más porque es mujer, ¿no? Cuando ven, las niñas se cohiben así a la hora de que ando, no sé, pues dando las pláticas y pues me ven así, pues todo tatuado y todo bien malandro y se cohiben. Pero ya cuando ven a la mexicana y ven a la mujer, pues luego reaccionan y son las que más preguntan a la hora de que... No, pues preguntas y respuestas, a ver qué quieren. Y ahí están las niñas, también pregunten y pregunten del deporte, ¿no? Porque les interesa y ven un ejemplo, ¿no? Ven el ejemplo de la mexicana o ven un ejemplo y también se motivan, ¿no? Y me encanta, me encanta que los niños, que las mujeres busquen este deporte, ¿no? Porque es... Aparte que les va a ayudar a, no sé, una disciplina, su defensa personal, les crea una mentalidad muy fuerte. Yo he visto a la mexicana así, derrotada, bien lesionada y bien lastimada y no deja de entrenar. Y pues eso también a mí me motiva, ¿no? Ver a mi carnal o ver a la mexicana que a pesar de lo sufrido que es el deporte, no bajan la guardia, ¿no? Siempre les digo, guardia arriba, malilla. Este show del MMA, por muy bueno que sea uno, siempre caemos, ¿no? Siempre hay derrotas y se trata de no caer en la misma, ¿no? Si caemos en la derrota, pues tomarla como una enseñanza o parte de la vida o parte del aprendizaje, ¿no? Yo vengo de caer, entonces no me aguito, la neta, pues todo lo contrario. Fui a visitar un país que en mi vida había soñado pisar, ¿no? Y lo fui y lo pisé, pues ahora sí que orgullosamente con mi bandera y llegué ahí con todos los ingleses y pues hay un mexicanillo y nomás yo contra todos, ¿no? Porque era un estadio lleno en el que estaban miles de contras y yo solamente con mi maestro a un lado. Pues estaba medio raro, ¿no? Sentir toda esa energía contra de mí. Porque he peleado aquí en México y todo lo contrario, ¿no? Siempre México me respalda. He peleado en la Ciudad de México y mi papá sabe que hemos estado ahí presentes en el primer evento de UFC donde peleé la final y pues era un estadio también igual lleno, ¿no? La arena Ciudad de México y tener todo el apoyo y sentir esa energía de la gente, pues hasta me hace vibrar, ¿no? Me da una energía extra que no la siento cuando estoy, no sé, entrenando. Porque no es lo mismo entrenar, por mucho que entrene uno violencia y muy, muy, muy desgastante, el entrenamiento no se compara nada, nada se compara subirse a una pelea, un octágono, una jaula, un rim. Es todo lo que es, no sé, para mí es como algo muy mágico porque entra uno en un estado de conciencia muy dedicado nomás al combate. Peleas y nomás es pelear. Mi mirada se enfoca en mi oponente y nada más. Ahorita lo dije en la entrevista, que se me hace como ojos de vinculares, nomás viendo al oponente y de ahí no se mueve. Por mucho que se mueva mi oponente, mis ojos nomás van detrás de él. Y así es la vida, ¿no? Hay que dedicarnos así. Si tienen una meta, por muy larga o difícil que la vean, si no le quitan los ojos de encima, tarde o temprano les va a caer esa, o les va a llegar la oportunidad para hacer la realidad, ¿no? Los sueños o las metas, es nomás pasitos que hay que dar día a día para llegar a ser la realidad. Porque este sueño es en conjunto, ¿no? No es de uno solo. Porque a veces el deportista se ve muy, pues en la pelea se ve solo, ¿no? Golpeando y pegándose contra otro. Pero necesito un equipo, así como necesito el apoyo hasta de mi pueblo, de mi estado y de mi país. Siempre es lo que le digo a todos, ¿no? Cuando subo a pelear, me subo con todos ustedes en mi espalda, ¿no? Con toda esa energía, con los apoyos, con los mensajes de Facebook, de Instagram. Y me motiva machín, me motiva a llegar a esos niveles de conciencia, de llegar y querer más por ustedes o por la motivación de mi equipo, ¿no? Yo mi equipo lo amo y siempre estaré con ellos en Tijuana. Porque con ellos he hecho esta mancuerna de entrenar, 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 pelear, descansar, volver a entrenar, 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 pelear, descansar. Y ha hecho un poco de rutinario mi carrera de deportista, pero me gusta, me encanta. Y de aquí no me salgo hasta que me dejen. Ahora sí que todo golpeado y loco, como el Julio Salchávez. Nada se crea. Ese día quedó loco de tanto golpe, pero a nosotros hay más cosas. No, no, nada más son golpes, hay patadas, hay derribes, hay sumisiones y muchas disciplinas. Por eso es el combate mixto, porque hay miles y miles de combinaciones y todavía no se acaba, ¿no? Uno nunca deja de aprender, uno es eternamente alumno de este deporte y pues a cualquier artemarcialista que le pregunte va a ser lo mismo. Es un deporte en el que nunca se deja de aprender y siempre uno tiene que tener como la humildad de buscar un maestro, ya sea hasta en los libros, ¿no? Yo ando leyendo ahorita a Bruce Lee y me encanta su actitud o su mentalidad y cómo lleva la mente y el cuerpo a un equilibrio en el que él puede mejorar o hacer una técnica con solo la mente, ¿no? Y es lo que he estado tratando de hacer, enfocar mi mente en volver a recuperar mi motivación por pelear, ¿no? Pelear es lo que me mueve y es lo que sigo hasta la fecha y la seguiré hasta el final de mi carrera, ¿no? Todavía me quedan fácil unos 10 años de carrera, entonces apenas llevo la mitad. En el video estaba comenzando que decía que llevaba 5 años de carrera, pero ese video ya tiene 5 años, entonces ya llevo 10 años de carrera. Me veo como a los 38, tengo 28, entonces todavía tengo 10 años para seguir picando piedra y seguir avanzando y querer, pues lo que todos, ¿no? Todos los peleadores queremos traer el cinturón en, ahora sí que bien fajado, que es el cinturón de campeón. Y poco a poco esa mentalidad no me la he quitado desde que inicié y aunque me hayan derrotado, mi mente sigue enfocada en eso, ¿no? Es una derrota, no terminé la guerra, nomás fue una batalla perdida y sigo en la guerra batallando y sacando, ahora sí que el, pues hasta el país adelante, ¿no? Porque representar un país en un alto nivel me ha dado experiencias muy gratas donde gente que me conocía alrededor de México me está invitando y me invita todos los días, ¿no? Y este mes que estuve aquí en Tlaltenango no estuve todos los fines de semana, me fui porque tenía seminarios, pláticas, estuve en Guatemala, en Querétaro, en San Luis, en Chiapas, voy para Michoacán y ya es mi última y ya me regreso ahora sí a Tijuana a entrenar otra vez. Entonces, aunque parece que estuve en descanso, pues no estuve descansando totalmente con Varela, estuve haciendo lo que les platicé, lo de las escuelas, también me dediqué a dar mis clases fuera del estado y así es como estoy proyectando mi deporte porque es lo que quiero, que este deporte crezca, que el país se siente ahora sí que comprometido a apoyar al deporte porque así como Varela está apoyándome ahorita, quiero que en todos los estados haya la misma responsabilidad de apoyar a la gente, de apoyar a los jóvenes, ¿no? Porque siempre, lo dije en la mañana en el CECID, mis pláticas y todo va enfocado siempre a los niños y a las personas, a los jóvenes que más lo necesitan, ¿no? Porque es como esa energía que yo siento igual que ellos, una hiperactividad que nos hace andar de vagos y brincando paredes y brincándonos de la escuela, ¿no? No puedo dar consejos de escuela, ¿no? Bueno, sí les puedo dar consejos de la vida, ¿no? A mí no me gustó la escuela en estudiar y la verdad no la seguí, pero me dediqué a, lo dije, ¿no? A pesería, me dediqué como tres años a trabajar para mantener mis entrenamientos y así. Trabajaba en la mañana y en las tardes ya le daba el entrenamiento fuerte y volvía al día siguiente a trabajar de mesero y en la tarde igual. Y entonces, no le dediqué a la escuela, pero le dediqué mucho a mi entrenamiento. Ya cuando tuve el tiempo de, el, ahora sí que, pues el apoyo para darle clases en la mañana, también dejé mi trabajo de mesero y dije, ¡Nee, pues lo mío es pelear! Y lo mío es dedicarme a esto, entonces voy a arriesgarme, ¿no? Y dije, pues porque esto es lo que me sustenta para comer el trabajo de meseriada, pero si la verdad no es lo mío, no me gustaba, ¿no? Me tenía que andar, ahora sí que bien fajadito y con un moño y bien rasurado y bien vestido y bien boleado de zapatos. Y pues era un batalladero porque la verdad, pues no me gusta, me gusta atrar la barba y me gusta andar de malilla, ¿no? Y todo tatuado y en el trabajo me prohibían también los tatuajes. Entonces dije, ¡Nee, pues esto no es lo mío, me voy! Y también nomás decidí, dejé, ni fui por mi finiquito ni nada, dije, ¡Nee, ya está, es el trabajo! Les dejé mi uniforme, nomás me di la espalda y me fui. Les di las gracias, eso sí, pero no me gustó, la verdad, yo sería enfocado en el MMA. Y gracias a Dios y gracias a las personas que me encontraron en el camino, pues se dio esto, ¿no? De llegar a UFC y pertenecer a una empresa tan grande y que me anda moviendo por todo el mundo, ha sido lo mejor para mí, ¿no? Tengo cinco años dentro de la empresa y seguiré con ella hasta que realmente ya no sea un producto para ellos y me corran, pues ya seguiré mi camino. Pero actualmente sigo, sigo peleando para ellos y seguiré batallando con los mejores del mundo porque es lo que me ponen, ¿no? Me ponen a prueba, me ponen tantos, ahora sí que tantos oponentes difíciles que, pues, solamente me queda más que entrenar y enfocarme a mejorar para llegar un día a pelear con el número uno que siempre es la meta de todos los peleadores, ¿no? Traer ese méndigo cinto, ese cinto, si algún día lo porto, ¿no? No, pues, la verdad que ya puedo retirarme y morirme, feliz, porque es como mi meta final de toda mi carrera, ¿no? Ser el campeón del mundo y no por sentirme el mejor del mundo, sino por demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como lo dije, no veo a nadie como enemigos, para mí todos son mis compañeros de trabajo. Hay gente que sí, pues les gusta hacer show y rayarse y decirse groserías dentro de la pelea, pero todo lo contrario conmigo, ¿no? Yo soy un joven que me gusta enfocarme en lo que es, que a mí me gusta hacer las cosas bien y no me gusta ni hacer conflicto con los peleadores. Yo lo que es, es entrenar y, pues, súbete tú con tus herramientas y yo con las mías, mis armas, perdón, súbete con tus armas, yo con las mías y que ganen mejor. Y ya, pum, nos damos golpes, patadas, nos tumbamos, nos revolcamos, gana el que tenga que ganar y se acabó. Ya no creo nada de, de, ya no, en mí ya no hay nada de violencia, de que, pues, ya me ganó y quedo con, con resilla en la cabeza. A todo lo contrario, dejo que fluya y que, que, pues, siga la energía y otra vez volver a empezar y volver a comenzar es lo que me motiva. Aunque gane o pierda, pues, a mí es un nuevo comienzo, este, esta nueva etapa de mi carrera y créanme que, que con lo que he estado haciendo estos últimos días, o últimas semanas con el presidente, me, me motiva a, pues, a creer más, ¿no?, a creer más en mi deporte, a creer más en mi pueblo, ¿no?, en, en mi gente, que, pues, así como, pues, ya me van a poner el terreno, pues, imagínense ya con eso, ya con poner el terreno y ya nomás meterle, ahora sí, lo que he estado peleando es, tengo mi ahorro de, de, pues, unos dolarillos ahí, para meterle al, al terreno y tener así mi gimnasio y como mi papá algún día tuvo gallos, pues, yo también voy a tener mis gallos de pelea, ¿no?, pero van a ser peleadores, así como ya vi uno acá bien vestido y, pues, así los voy a hacer, los voy a hacer desde bien morrillos, bien malillas, que tengan ganas de pelear y que sean, pues, responsables a la hora de, de, de decidir ser peleadores, ¿no?, les voy a dar las herramientas, también no los voy a llevar al, al, al palenque así nomás con, con navajas todas, eh, feas y sin filo, ¿no?, los voy a afilar, los voy a mantener, los voy a tener, ahora sí que bien comidos, bien entrenados, bien descansados y a la hora de pelear, pues, ahora sí, ¿no?, a, a ganar dinero y, y, y a, a, a que se moche porque va a ser, van a llevar su mochada, también, no, 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 no los va a hacer, no los va a hacer pelear gratis, tienen que ganar y tienen que ganar bien, para mantener sus familias, ¿no?, porque si deciden ser peleadores y deciden, eh, elegir este trabajo, pues, les va a costar, dos, tres cortadas, sangre, sudor, lágrimas, pero vale la pena, la verdad, vale mucho la pena el, el, el sacrificarse por algo que les gusta o por algo que quieren, ¿no?, y, para mí, la, la mayor motivación es mi familia, ¿no?, siempre las, las traigo conmigo, ¿no?, también mi papá, mis abuelos, los vuelvo a recalcar, mi hermano, el Talon Quiñones, que también es otro peleador, eh, bueno del pueblo, y, la, hay bastantes, ¿no?, eh, también está una buena academia con el profesor Gil Gutiérrez, hemos estado ahí también entrenando algunos días, por si quieren ir a visitarla, también está enfrente de los panteones, vienen, cuando, cuando vamos a entrenar vienen compañeros de Colotlán, de, sí, pues de Colotlán son los que vienen, y tenemos la academia en Zacatecas, ahorita vengo de Chiapas, y también en Chiapas ya tengo una sede donde, pues, ya he ido tres veces a dejar semillas, y voy cada año, y cada año veo como mi resultado, voy y riego esas semillas un ratillo, pues, duro de viernes a, a lunes entrenando, y vuelvo a ir al otro año, y lo poquito que les dejé, lo, lo veo al año siguiente, y es un reflejo de que estos morros sí le echan ganas, pues, y ya veo como, ay, no, pues, este morrillo que, que se ve bueno, pues, me lo voy a jalar, y me lo llevo a Tijuana, cuando veo que la gente quiere, y, y más los jóvenes, que traen ganas, y los dejan sus papás, me los llevo, hoy tenemos un morrillo de, de Durango, muy bueno, acaba de pelear un campeonato, eh, amateur, y lo ganó, y, pues, me siento orgulloso, no, aunque no estoy allá, yo sé que ese morrillo, desde que llevó, traía un chingo de ganas, y le, le ha dedicado tanto que, pues, tiene diecisiete años, no, dieciséis, diecisiete, y, pues, difícil para sus papás, obvio, no, decir, no, pues, cómo se lo voy a dejar a este morro todo tatuado y malilla, eh, que me lo entrene, no, pero ya cuando ven el resultado de cómo se los dejo bien machín, pues, dicen, no, pues, gracias, mi teco, y, y, les cambia la mentalidad, no, porque los hago entrar como en un enfoque que, que ni en la escuela los hacen enfocarse tan bien como, pues, porque les gusta, si les gustan los golpes, yo no los voy a obligar a que, a que anden subiéndose a un octágono, a que se golpeen, todo lo contrario, si no les gusta, no los subo, no, pues, no obligo a nadie a entrar al deporte, todo lo que, es, si les gusta, bienvenido, si no, pues, no más que observen, la verdad, el deporte es bonito también observarlo sin, sin la violencia de que les crea, no, porque piensan que, que, que se estén tirando con todo y la sangre y, y el sudor hace que, que, pues, si sea un poquito violento el deporte, pero hay que cambiar esa, esa mentalidad, porque esto es un deporte y por más de que sea muy sangriento la pelea, créan, créanme que no hay resilla o malicia dentro del combate, las, las personas, yo siento que hasta se, 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 se crea un, un poquito de amor entre tanta violencia, no, porque, sabes que si no está tu oponente enfrente de ti, no tienes trabajo, entonces tienes que agradecer que está él enfrente y eso es lo que hago, no, primero, pues, siempre agradezco a mi oponente, no, pues, gracias por primero dejar, dejarme, este, pues, combatir contigo, no, y ya, peleamos, pum, pum, y al final me doy la mano y siempre doy un abrazo, pero, aunque no hablemos el mismo idioma, porque he peleado con japoneses, pues, este último era un inglés, pero siempre ando diciendo lo mismo, el idioma internacional, es un golpe, ¿no?, ese donde quiera duele, por más que, que sea un japonés, un chino, un ruso, un inglés, sigue siendo el mismo idioma, nos hablamos y nos entendemos a base de golpes y es parte de, 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 de esto que les digo, ¿no?, que es como, es un idioma internacional, porque hemos estado, tengo una experiencia muy padre con mi carnal que fuimos a Arabia y eran, eran como 20 peleadores y de esos 20 peleadores casi nomás un país se repitió, entonces eran como 19 países diferentes, pues, de los cinco continentes había de, pues, había, nomás estaba mi carnal que iba a pelear era mexicano, peleó contra un egipcio, pero había gente de Estados Unidos, Brasil, ahí mismo Arabia, Australia, Europa, y, pues, se hacía como un tipo mini mundo en una, en una sola sede, ¿no?, en un solo edificio que estábamos todos hospedados en un hotel y estaba padre, porque, pues, tantos idiomas y nada, también los entendíamos, porque, pues, cada quien hablaba su idioma y yo, mi carnal Solillos, ahí nomás, pero ya a la hora de, de los combates, vieron lo que era un mexicano, ¿no?, mi carnal ganó, sacó la victoria en el segundo round y, pues, se hizo padre, ¿no?, porque luego, luego empezaron a arrimarse, no, esos mexicanos son buenos y, y Sangre Guerrera y Spidi González, así nos conocían nomás, Spidi González, digo, nada, pues, ni es, ni es, ni es mexicano, ¿no?, es una caricatura gringa, pero, así nos identificaban como Spidi González, con el sombrero y que traíamos acá, pensaban que andábamos linditos, pero, nada, pues, ya habían, pues, también reaccionamos, ¿no?, que también tenemos las ganas de, de salir adelante en el deporte y ha sido una experiencia muy padre, ¿no?, de vida, de, de viajar y conocer el mundo, ¿no?, también fui a Australia y ahí también tuve la experiencia muy padre, pero ahí sí me llevé la victoria en contra de un oponente que era un, que era un japonés y visualizaba, siempre visualizo como la cultura, la cultura japonesa es muy, muy callada, muy reservada y, pues, así es como visualizaba a mi oponente, ¿no?, es un samurái contra un azteca, dije, a ver, ¿quién sale?, o, ¿cómo dice la frase de a ver de qué cuero sale más correas, ¿no?, y dije, pues, el samurái también trae una herencia muy antigua de, de combate, ¿no?, y dije, no, pues, este morro, y aparte era bueno, ¿no?, y le saqué la pelea muy dura y, y le gané, y dije, no, pues, ahí está, la azteca le ganó al, al samurái, ¿no?, contra un japonés, y así andamos, andamos viajando y, y repartiendo este, este, que es la Malilla, es una marca que estoy valorando y proyectando a futuro, ahorita estamos como en los pininos, ¿no?, queremos proyectar una carrera o una, perdón, una liga amateur, ya la, ya la tenemos actualmente, llevamos dos eventos en Tijuana, se llama Malilla, M, M, A, Fight, y vamos por nuestro tercer evento, que me siento orgulloso de decirlo y de una vez invitarlos, que lo vamos a hacer en Colotlán, en la misma feria, es el próximo miércoles, miércoles o jueves, no tengo la fecha bien en la mente, pero, es nuestro tercer evento Malilla, porque, junto, los chavos que, que les digo que vienen de Colotlán, me platicaron, me dijeron, oye, Teco, tenemos el evento en las ferias, pero, pues, no le tenemos nombre, y no sabemos qué hacer, o así, dijeron, póngale Malilla, póngale Malilla, y yo, yo ayudo, pues, yo ayudo a que, a, pues, también a proyectarlos, porque de eso se trata, de que se vea a conocer el deporte, y que vean que, que, pues, en Colotlán, pues, el tomo es de la área, ¿no?, yo sé que es Jalisco, pero sigue siendo la misma área, y van a ir peleadores de aquí, de Tlattenango, vienen de Zacatecas, vienen de Durango, creo que también de Aguascalientes, entonces, ya estamos juntando esa Malilla aquí en la región, y próximamente quiero también, pues, hacer un evento aquí en Tlattenango, ¿no?, después de Colotlán, tengo el siguiente evento de Malilla Fight, en Oaxaca, también tengo Malilla en Oaxaca, entonces, ese es el 15 de junio, ya también son fechas próximas, tengo el que sigue en Colotlán, y luego me muevo a Oaxaca, y, pues, así voy a estar regando mi Malilla por todos lados, ¿no?, donde me inviten, ahí voy a estar, así como estoy ahorita con ustedes, mañana, quién sabe, igual y ando en, en, en Europa, pero, espero algún día, ¿no?, llegar, dejar un, por ahí una carrera, o, perdón, una academia en Europa, en Uruapa, en Michoacán, no, pues, donde me inviten, la verdad que quiero proyectar mi deporte a niveles que, 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 que nomás mi imaginación es la única que puede dejar que tope, ¿no?, yo dejo, dejo que vuele mi mente y que algún día me lleve a recorrer todo el país con todos mis, con todos mis guerreros, y, pues, ir dejando una marquita en, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad que pise, ¿no?, y, pues, antes de finalizar, podemos hacer la sección de preguntas y respuestas, cualquier pregunta, eh, deportiva, eh, de la vida, cualquiera, podemos responderla, y, por si gusta, nomás levanta la mano y hacemos, que, pues, ya no hay otro micrófono, pero, de tomo, se escucha, se escucha la pregunta, por si quieren hacer la pregunta, eh, finalizamos el, el, así que la charla, si quieren, una pregunta del público, cualquiera, sin miedo, y, el cinturón, de mi categoría, mi categoría es 135 libras, que son 61 kilos, la categoría se llama Peso Gallo, actualmente, está un gringo que se llama T.J. D. Lachau, búscalo, y es muy bueno, muy bueno el, el chavo, y he tenido la oportunidad, no de entrenar con él, pero, compañeros míos de Tijuana, han ido a entrenar con el, con el campeón, y, pues, la verdad, pues, ahí comparo, ¿no?, siempre ando comparando mi, mi nivel de, 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 pues, de Ki, de Ki Malilla, con el nivel del otro, ¿no?, y siempre pregunto, oye, ¿y cómo, 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 cómo se te hizo, no?, es bueno, defiende bien, eh, cómo ataca, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, estudio mucho a mis oponentes, y, pues, al campeón, pues, no, 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 no tienes que preguntar, lo tengo medido desde cómo se mueve, qué golpes son sus fuertes, pero sé que en el deporte no duran los campeones, porque siempre están saliendo chavos muy buenos, y estamos como batallando desde el nivel número 15 del mundo, al número 1, son casi niveles muy parecidos, lo que diferencia a veces es un detallito, pero andamos en busca de eso, gracias por la pregunta, mi hija. ¿Alguna otra? ¿Cuál es tu papá? Papá, que se pare, para que salude a la banda, te da un aplauso a mi jefe, mi hermano maldilla, también, ya se fueron mis abuelos, ya se fueron mis abuelitos, se duermen temprano. ¿Alguna otra pregunta? Taylon, que pases. Vamos a hacer una demostración, una pequeña, el Taylon Quiñones, mi carnal, un aplauso también, les vamos a dar un tiro entre hermanos, les va a gustar más, no les cuesta nada ver una exhibición, pues hemos estado regalando técnicas, ahorita son, parece que hay gente más grande, pero cuando voy con los niños, siempre les digo esto, les voy a dar una técnica, pero no es para que ustedes anden haciéndola o anden de bullying o se aprovechen, no, es todo lo contrario, es una técnica para que ustedes aprendan a defenderse y que la utilicen en momentos en que sea necesario, no. Pongo ejemplos siempre a las mujeres, porque quiero que las niñas se sientan como protegidas por ellas mismas, no, que no sientan que no, necesito alguien que me proteja, no, quiero que se sientan, por eso cuando traigo a la mexicana, las pruebas que hemos dado, no, se vuelven locas las niñas cuando ven que la mexicana me carga y me azota y todo, no, pues ahí están bien contentas y quieren ver más y más de esto, no. Vamos a hacer una guillo, un mataleón, el mataleón para que vean como un simple, pues parece muy simple, pero es una técnica muy avanzada que es de nuestras favoritas y casi le ponemos el sello de la casa, no, desde nuestro gimnasio en Zacatecas hasta el gimnasio de Tijuana, lo tenemos bien marcado, el mataleón es nuestra ya favorita, pagué mi karma ya, de tantos mataleones que he hecho en mi carrera, ya pagué mi karma, ya me sometieron con uno de ellos y vamos a hacer un mataleón, tú lo haces, es una toma de espalda, cuando uno gana la espalda, es fácil, si la vida te da la espalda, hazle un mataleón, hazle un mataleón y es una técnica muy avanzada de mis favoritas, es cuando toma la espalda y vas directo al cuello, es una posición de mochilita primero, se llega a la posición de mochila que es un control arriba del hombro y control abajo de la axila, este movimiento puede estar, puede estar arriba de él y no me voy a alcanzar y voy a estar como en una posición de mochila, es una mochila, no, él me está cargando y todo el peso está sobre de él, cuando voy a entrar a la sumisión busco siempre que mis agarres sean el agarre de abajo de la axila, agarre la mano que va a estrangular, la que va a estrangular siempre pasa al cuello cuando me agarra las manos, pasa al cuello directo y ya tengo, voy por porcentajes, mi maestro así nos enseña, si ya tengo esta posición, ya tengo un 70% de la llave, la llave va subiendo de porcentaje, cuando necesito que mi brazo que está debajo de la axila sacarlo para pasar al agarre, al siguiente agarre, saco mi mano, ya tengo, ya subí mi porcentaje a un 85%, subí un 15% más, nomás por sacar el brazo, porque hay veces que no se puede sacar el brazo y tiene uno que someter con un solo brazo, es muy difícil, muy difícil, pero se puede y más cuando la gente es muy fuerte y con los brazos muy anchos, pero uno es más flaquito y uno es más técnico, yo busco siempre más la técnica que la fuerza, entonces saco mi brazo, agarro el mataleón y ahora sí, lo único que tengo que hacer es apretar, cerrar mis codos e inflar el pecho, porque todo funciona, desde inflar el pecho para que haga presión en su espalda, desde mis codos cerrados y cerrar, perdón, el apretar, ya es mi último paso y ya del 85% cierro con el 100% de mi llave que es apretar, y ese es el mataleón, un aplauso, mataleón y pues de la casa malilla para todo el barrio taltenanguense, nomás no lo van a hacer, ahí, pues si al maestro no lo van a hacer, oigan, pues así van a, cuando tengan así una defensa personal ahí, como puedan, tómenle la espalda y directo al cuello, no hacemos daño con esta llave, pues asfixiarlo y en 10 segundos, si está bien aplicada, se va a desmayar la persona, lo sueltas y ya va a despertar como en otro mundo, pero así se levanta uno, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado en peleas amateu, que me han desmayado en un combate, pero no pasa nada, uno sigue vivo y uno sigue, pues sí que coleando, como dicen. ¿Alguna pregunta o...? ¿Cuántas ganadas o cuántas perdidas? Mi récord profesional es de 22 peleas, 19 ganadas y 3 perdidas solamente. El mío es 19 peleas y 3 perdidas nada más. 16 ganadas. Gracias. No, pues son buenos récords, la verdad, hemos estado batallando en varios lugares, acá es siempre en nuestra carrera la hicimos aquí cerca, al local, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey. Y ya de ahí empezamos a migrar. ¿Ha peleado cuántas en Brasil? Dos veces. Dos veces ha peleado en Brasil, una en Arabia y en Combate a América se está peleando actualmente. En Guatemala peleó hace 3 semanas, fuimos nomás invitados, se cayó una pelea y él la agarró. Y pues fue difícil, ¿no? Pues de un día para otro, si nomás íbamos de invitados y pelear pues te saca de onda, ¿no? Pero pues ahí está, ganó la pelea y aquí está conmigo de vacaciones y andamos los dos disfrutando de Tlantenango tan hermoso y tan chulo. ¿Otra pregunta? Si no para terminar ya y finalizar la charla malilla. Pues muchas gracias y aquí vamos a estar también, por si quieren, de todos modos, fotos y firmas de autógrafos, estamos para ustedes. Si no se alcanza hoy o si algún familiar quiere alguna foto, pues ya saben dónde vivimos. Estamos en la casa de mis abuelitos, con Don Sábanas, ya lo conocen todos como el barrio de Don Sábanas y pues si quieren echarse la vuelta, ahí estamos para ustedes, nomás si mi abuelito les dice que no estoy, pues síganle ahí insistiendo, así es, es mi seguridad privada, así es que, nomás no renieguen con él. Total. Pues muchas gracias por venir aquí al kiosco y gracias por todo el apoyo que nos dan, que la verdad es una motivación para nosotros representar al pueblo y a todo el México. ¿Algúnas palabras? Muy bien, pues alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta, pues agradecerle a Tayron, su hermano y a Teco por haber estado el día de hoy con nosotros, plantelanguenses distinguidos y que ponen el nombre de nuestro pueblo muy en alto y que sigan los triunfos, la cosecha de éxitos para los dos. Muchas gracias a nombre del gobierno municipal de nuestro presidente Miguel Varela, del ayuntamiento y de todo el gabinete, gracias a todos los asistentes, buenas noches, aquí van a estar ellos por se desear una foto, una foto, un autógrafo con los dos, aquí los van a estar atendiendo, buenas noches a todos. Gracias.